Para nuestro Yachtamasi, don Laureano Rojas, y se va la primerita Si pulsas, pongan a su y cama Para nuestro Yachtamasi, don Laureano Rojas, y se va la primerita Si pulsas, pongan a su y cama Si pulsas, pongan a su y cama Para nuestro Yachtamasi, don Laureano Rojas Si pulsas, pongan a su y cama Si pulsas, pongan a su y cama Si pulsas, pongan a su y cama